de los defensores de Derechos Humanos Un llamado hacia la administración municipal por el desmonte del busto de Jesús María El alcalde de Ituango explicó que el desmonte del busto del defensor de Derechos Humanos obedece a una remodelación que se hará en el parque principal Esto que retiramos ahora es para cambiarlo por una estatua donde las personas tranquilamente puedan tomarse su fotografía De igual forma queremos también tener otros personajes como el padre Ernesto quien apoyó a los campesinos del municipio También queremos tener estatuas de familias indígenas, de campesinos, de arrieros de aquellas personas que han luchado y han trabajado para que nuestro municipio salga adelante El busto de Valle Jaramillo fue instalado en 2015 y por iniciativa de las asociaciones de víctimas, líderes, organizaciones sociales docentes y defensores de Derechos Humanos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!